Quisiera abrazarte, ponerte conmigo, regalarte mis horas, quedarme contigo, saber tus maños, amarte con ellos, probarte un suspiro, llevarte conmigo. Donde nadie sepa de los ojos, y el cielo brilla solo para ti, o la luna siempre detesta, y es algo, el tiempo que espere para ti. Y quiero decirte tantas cosas al oído, que te amo más de lo que nunca había sentido, tal vez así me guardes un espacio en ti. Y quiero siempre despertar contigo, besarte y borrarte todas tus heridas, con mis sueños, hasta que solo queremos. Y quiero siempre despertar contigo, porque desde que nunca dejo de pensarte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!